Queremos ver entonces una generalización de lo que vimos... Ah, está compartiendo. Ah, ahí lo está. Ah, entonces les queríamos dar una generalización de lo que habíamos visto, que está todo expresado en los ejercicios que les di. Pero se llama teorema, que no lo voy a demostrar, porque está casi demostrado con la ejercitación. Teorema de Rayleigh. Bueno, entonces, ¿qué dice este teorema? Tiene varias cosas. Sea A perteneciente a Rn por n, simétrica, tal que A es igual a A traspuesta, y sea Q, una forma cuadrática de Rn en R, tal que Q de X es X traspuesta por A por X. Y sean lambda max el máximo autovalor de A y lambda min, le vamos a llamar así, ¿no? El mínimo autovalor que puede tomar A. Y bueno, sea lambda max el máximo autovalor de A, siendo S sub lambda max autoespacio asociado a lambda max. Y lo mismo este, ¿no? S sub lambda min. Bueno, dado esto, vamos a decir que, primer cosa, vamos a poner varias conclusiones, que Q de X, que más o menos lo que habíamos hecho antes, es menor o igual que lambda max sobre la norma de X al cuadrado, y que es mayor o igual que lambda min por la norma de X al cuadrado. Esto, que es lo mismo que decir Q de X sobre norma de X al cuadrado menor o igual que lambda max y mayor o igual que lambda min para X distinto de 0, ¿no? Porque acá estoy dividiendo por la norma de X, entonces que sea cualquier X, pero que no sea nulo, porque si no estoy dividiendo por 0. Bueno, segunda conclusión. ¿Puedes escribir un poquito? Sí. Ahí. Me paso tomo. Ah, té. Yo estaría perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, segunda cosa que también lo vimos, es Q de X es igual a lambda max por la norma de X al cuadrado si X pertenece al S sub lambda max. Si después quiero que sea el mínimo o el máximo, mejor dicho, entre los X que tengan determinada norma, diré X perteneciente a S sub lambda max, de tal manera que X esté en la circunferencia unitaria o en la circunferencia que quiera, digamos, según cualquiera que sea la norma. Y lo mismo, Q de X es lambda min por la norma de X al cuadrado si X pertenece a S sub lambda min. Es decir, esto es más o menos lo que habíamos visto. Por otro lado, también podemos decir que el máximo valor que toma Q de X entre, no sé qué decir, si poner, bueno, entre los X de norma 1 es lambda max y el mínimo valor entre los X de norma 1 es lambda min. Bueno, todas cosas que no hicimos el, que no hicimos una demostración genérica en RN porque se hubieran perdido en la demostración, pero lo fuimos aplicando en los ejercicios. Así que, bueno, ahora vamos a hacer otro tipo de ejercicios que es lo que yo les había dicho antes, que va a ser el siguiente. Voy a hacer un ejercicio acá que van a ver que es parecido a los de la guía, pero me gustan más estos cuentas. Hice cuentas recién. Vamos a decir, sea... Espérenme, ahí. Sea A, la matriz simétrica a esta, 5, 4. Vamos a poner ejercicio, porque lo vamos a hacer a través de un ejercicio, lo que les quiero decir. La matriz 5, 4, 4, 5. Y la forma cuadrática Q, R2 en R, tal que Q de X es X transpuesta por A por X. Y lo que queremos es, sea la forma de determinar si existen, determinar si existen, y fíjense qué voy a poner. El max lo voy a poner así porque, qué sé yo, después les lo explico bien, pero muchas veces en los finales está así. Max de norma X sujeto a Q de X igual a 2. Y el min... es también de norma de X sujeto también a Q de X igual a 2. Y los puntos, determinar si existen esto, y los puntos... Bueno, de R2, obviamente, del dominio, donde se alcanzan esos valores. Bueno, a ver, fíjense lo siguiente. ¿Cómo vamos a hacer este? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, hacer un cambio de... A ver, ¿qué es lo que primero me piden? Perdón. Quiero encontrar... Quiero encontrar... Yo tengo una forma cuadrática con dominio en R2, con dominio en R. Es decir, si yo quisiera graficar la forma cuadrática, el gráfico, no sé, digo cualquier cosa, de la forma cuadrática sería este, donde grafico X1, X2, y Z para cada punto. Pero si quiero graficar Q de X igual a 2, lo que me están diciendo es que corte con un plano constante valiendo 2, que es lo que habíamos visto antes, ¿no? Con un plano constante valiendo 2, y que solo me fije en los puntos esos, que por ejemplo sean estos, estos son los... Perdón, acá abajo, porque estoy en el dominio. Estos son los X1, X2, tal que Q de X valga 2, en el dominio, no los de abajo. Y entonces lo que me están diciendo es, entre estos puntos, entre los Q, entre los X, tal que Q de X valga 2, quiero encontrar la máxima norma, el X donde tenga máxima norma. Es decir, quiero encontrar aquel vector, no sé acá cómo me quedó, pero aquel vector X en el cual... Aquel vector X en el cual la norma de X es máxima. Por ejemplo, no sé, el vector este. A ver con verde. Este vector y, por ejemplo, este otro. En este X, este X es tal que la norma de X al cuadrado es máxima. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuáles son los puntos en los que se alcanza el máximo valor de norma de X? O sea, los puntos que están más alejados. Esto es pensándolo geométricamente. Que después lo vamos a hacer también bien hecho geométricamente, porque yo hice un esquema que puede tener nada que ver con la realidad, ¿no? Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tener, voy a pensar en Rayleigh. Bueno, primero vamos a ver cuáles son los autovalores para pensar en Rayleigh. Tengo que conocer los autovalores y los autovectores de A. Entonces, la matriz A es 5. 4, 4, 5. Digo para hacerlo analíticamente. Después lo vamos a pensar geométricamente que es como nos gusta, ¿no? Pero estos tienen como autovalores, a ver si no me equivoco, 1 es 9, el más grande, y como la, ¿no? Porque la fila suma 9, siempre hago lo más fácil en ese sentido. Y la otra tiene que ser, la suma de los 2 tiene que ser 10, así que este es 1. Este, su autovector asociado es el 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Ustedes después van a tener en la guía exactamente lo mismo con otros vectores, ¿eh? Con otras matrices y las van a trabajar exactamente igual, pero con otras cuentas. Por eso que no importa la cuenta. Bueno, tengo estos. Entonces, fíjense, según Rayleigh, yo sé que Q de X sobre norma de X al cuadrado es menor o igual que 9, mayor o igual que 1. Como ambos son positivos, si yo invierto, si yo paso esto multiplicando, vamos a hacer lo siguiente, voy a decir, esto en este caso, dado que, porque lo voy a separar en dos casos, dado que lambda 1 y lambda 2 son positivos, voy a hacer esto. Después vamos a hacer otra cosa. Pero en este caso, que decimos que la matriz A es una matriz definida positiva, o decimos que la restricción, que es el conjunto de nivel 2 de Q de X, esto sería una restricción. entre estos Q de X es que estoy buscando los X de máxima norma. Cuando la restricción es definida positiva, porque ambos autovalores son positivos, miren lo que hago. Digo, Q de X menor o igual que 9 por norma de X al cuadrado. Pero entonces puedo pasar el 9 dividiendo y Q de X, me puede quedar esto, 1 sobre 9, menor o igual que norma de X al cuadrado sobre Q de X. ¿Están de acuerdo? Pasé esto dividiendo. Q de X, como yo sé que los autovalores son positivos, Q de X siempre es mayor que 0 para todo X, porque si no, cuando lo pasase dividiendo, me cambiaría la desigualdad. No me la cambia porque sé que son positivos. Llegué a esto. Y ahora voy a hacer lo mismo con el otra, con la otra parte. Voy a decir, Q de X sobre X cuadrado, no, voy a pasar el X cuadrado para allá multiplicando, como lo hice antes. Me va a quedar que Q de X es mayor o igual que 1 por norma de X al cuadrado. Entonces voy a pasar el 1 dividiendo, el Q de X dividiendo, y me va a quedar 1 sobre 1, mayor o igual que norma de X al cuadrado sobre Q de X. Entonces, bueno, acá también sé que Q de X sobre norma de X al cuadrado es igual a 9 si X pertenece a S sublanda igual a 9. Y que Q de X sobre X cuadrado es igual a 1 si X pertenece a S sublanda igual a 1. Yo estoy haciendo trabajos con esto, pero se va manteniendo cuánto vale esta relación. Y por supuesto que si Q de X sobre X cuadrado vale 9, X cuadrado sobre Q de X vale 1 noveno, ¿no? Se siguen cumpliendo estas relaciones. Entonces, voy a, estas dos cosas, fíjense, voy a tomar esto. Y voy a decir que norma de X al cuadrado sobre Q de X es mayor o igual que 1 sobre 9 y es menor o igual que 1 sobre 1. Y entonces esto es como una, como la inversa, ¿no? De Rayleigh, pero solo me sirve para formas cuadráticas, porque si yo pudiera pensar que Q de X es negativo, las cosas me cambian. ¿No? Que en definitiva me está quedando esto para hacerlo genérico. Norma de X al cuadrado sobre Q de X es mayor o igual que 1 sobre el lambda max y menor o igual que 1 sobre el lambda min. Esto solo sirve cuando Q es definida positiva. Y entonces ahora yo quiero cuando Q de X digo, si Q de X es igual a, no me acuerdo que me habían dicho, Q de X que valga 2. Entonces digo, si Q de X es 2, puedo decir que la norma de X al cuadrado sobre 2 es menor o igual que 1 sobre 1 mayor o igual que 1 sobre 9. Y podríamos decir la norma de X al cuadrado sobre 2 es 1 sobre 1 si X pertenece a S sub lambda igual a 1, ¿no? Porque mantenemos, yo lo vuelvo a escribir porque mantenemos esto de acá, Q de X sobre X era 1, entonces la inversa de esto es 1 sobre 1, pero es lo mismo pero lo único que hice es invertir esta relación. Y después voy a decir también que norma de X al cuadrado sobre 2 es mayor, es igual a 9, es igual a 1 sobre 9, ¿no? Esta parte si X pertenece a S sub lambda igual a 9. Muy bien, entonces me voy a quedar con esto. Y entonces digo, bueno, yo quiero yo quiero norma de X al cuadrado el máximo valor y el mínimo valor. Entonces, yo sé cuando Q de X vale 2. Entonces de acá yo ya puedo sacar que norma de X al cuadrado es seguramente menor o igual que 2 entre los Q de X que valen 2. y norma de X al cuadrado es igual a 2 si si X pertenece a S sub lambda igual a 1. Y lo mismo me manejé para el lado este, ¿no? Y ahora lo mismo voy a hacer para allá. Norma de X al cuadrado es mayor o igual que 2 novenos entre los Q de X que valgan 2 porque mandé el 2 dividiendo y norma de X al cuadrado es igual a 2 si X pertenece a S sub lambda igual a 9. Entonces ¿cuál es el máximo valor? Perfecto, 2 novenos es norma de X igual a 2 novenos. Ah, 2 novenos totalmente. Entonces el máximo valor de norma de X al cuadrado entre los Q de X igual a 2 que esto también está escrito así max de norma de X al cuadrado entre los Q de X igual a 2 es el máximo es 2 X pertenece a S sub lambda igual a 1 ¿eh? Y la norma de X al cuadrado por supuesto es estos siendo que la norma de X al cuadrado valga 2 y el mínimo ahora digo porque les quería poner Rayleigh al revés pero después lo vamos a pensar un poco más geométricamente que lo van a ver mucho mejor ¿sí? ¿después podrías repetir esto último que no me termina de quedar claro? Sí digo vos fijate que llegué a esta relación ¿no? Q de X cuadrado sobre norma de X al cuadrado sobre Q de X para este Q de X ¿no? para este Q de X que es X traspuesta por A por X porque este Q de X bueno era Rayleigh ¿no? yo si tenía que Q de X era X traspuesta por A por X entonces Q de X era igual Q monio de Y y era y era igual a 9 y 1 cuadrado más 1 y 2 cuadrado esto era menor o igual que 9 y 1 cuadrado más y 2 cuadrado y esto era menor o igual que 1 ¿no? entonces con todo esto digo no lo vamos a repetir llegué a esto de acá ¿no? fíjate Q de X es menor o igual que 9 por norma de X al cuadrado mando norma de X al cuadrado Q de X dividido norma de X al cuadrado menor o igual que 9 y mayor o igual que 1 ¿quién es Q de X? X traspuesta por A por X ¿quién es 9 y 1? los autovalores de Q de X por lo que vimos recién hasta ahí vamos bien ¿quién era el que me preguntó? sí, sí Fermín ¿eras vos? sí, sí muy bien hasta ahí entonces vamos bien ok y entonces ahora lo que hice es invertir pero se los quise mostrar porque a veces uno dice invierto esto me queda invertido esto quiero cambiar la relación yo sé que Q de X es definido positivo entonces claramente los dos autovalores van a ser positivos y esta relación se va a transformar en esta esta se va a transformar en esta invierto esto invierto el un noveno pero claramente cambian las desigualdades ¿estamos? pero cuando Q de X era 9 cuando X estaba en el autovalor era era pertenecía a los autovectores asociados al anda 9 y cuando Q de X valía 1 por norma de X al cuadrado cuando los X estaban en el autoespacio este entonces acá es lo mismo porque yo trabajé con las mismas relaciones con los mismos X y los mismos Q de X entonces también se sigue cumpliendo que ¿se entiende cómo paso de acá a acá Fermín para ir por partes? ¿cómo pasé de acá? Sí, sí, sí en la última parte digamos cuando reemplazás bueno entonces digo ahora yo digo quiero encontrar el máximo de Q de X pero así como cuando yo te decía en raile te decía Q de X sobre norma de X al cuadrado menor o igual que 4 y yo decía bueno sí quiero el máximo pero con la norma de X igual a 1 a esto le ponía 1 y entonces decía Q de X 4 por 1 ¿no? hacía con raile le daba valores a la norma bueno ahora yo quiero la restricción no es que la norma valga algo sino que Q de X valga 2 quiero saber el máximo de norma de X al cuadrado y Q de X es el que vale 2 yo no sé cuánto valía antes Q de X yo sabía cuánto valían las normas ahora es al revés sé que Q de X vale 2 y no sé cuánto vale la norma entonces digo bueno las normas de X entre los X que Q de X sí o sí valgan 2 decir ahora yo me estoy moviendo solo en estos X en los que Q de X vale 2 no sé hice un dibujito y justo me quedó casi como si hubiera sido la circunferencia de norma 1 no entre los Q de X no porque fíjate que Q de X está acá arriba tiene que valer 2 bueno cuáles son los X estos que están en azul son los X en los que Q de X vale 2 entonces cuando estoy hablando de esos X Q de X es 2 no es cualquier otra cosa no es cualquier otro X son aquellos X donde Q de X vale 2 entonces reemplazo la relación de Rayleigh pero inversa lo reemplazo a Q de X por 2 entonces yo ya sé que la norma de Q de X va a ser menor o igual que 2 y mayor o igual que 2 novenos pero ¿cuándo va a valer 2? ¿y cuándo va a valer 2 novenos? bueno va a valer 2 2 novenos si X pertenece al autovalor a los autovectores asociados al anda 9 porque antes ¿de dónde venía esto? el Q de X tomaba el valor 9 en los X que estaban asociados al autovalor 9 o sea acá para que se cumpla la igualdad en ambos lugares el X tiene que pertenecer a ese sublanda igual a 9 entonces acá lo mismo el X tiene que pertenecer a ese sublanda 9 X cuadrado sobre 2 es un noveno cuando X está en el autovalor asociado al anda 9 y X es 2 la otra parte mande el 2 multiplicando cuando X pertenece a ese sublanda 1 esto es porque se mantiene lo que dice acá Q de X sobre X cuadrado de la 9 X entonces si yo invierto sigue cumpliéndose ¿no? X cuadrado y pongo el 9 dividiendo y Q de X dividiendo y sigue cumpliéndose que los X en los que se da esta igualdad son estos y esta igualdad es exactamente la otra que es la inversa esta igualdad y la inversa son la misma entonces los X son los mismos y acá estoy trabajando con la igualdad inversa en este caso X cuadrado sobre Q de X igual a 1 sobre 9 bueno los X tienen que ser de este ¿se entiende? ¿sí? ¿sí? después lo vas a volver a ver geométricamente y te va a terminar de cerrar entonces el máximo de la norma de X entre los de la norma de X al cuadrado entre los X Q de X valiendo 2 es 2 ¿y dónde están esos X? en el autoespacio asociado al autovalor que le correspondía que era 1 sobre 1 o sea el autovalor era 1 o sea ese sería el máximo porque digamos es mayor que 2 novenos y porque fíjate en que en la relación como el lambda está dividiendo lo que antes era el mínimo ahora es el máximo porque es el inverso y acá me doy cuenta que esto es más grande que esto es el mayor valor que puede tomar esta relación y esto es el menor valor que puede tomar esta relación ¿se entiende? o sea el máximo ahora es 1 si digo norma de X al cuadrado sobre 2 si quiero norma de X al cuadrado solo el 2 paso multiplicando pero a esto paso multiplicando esto es lo máximo y esto es lo mínimo por eso el máximo es 2 el mínimo es 2 novenos el máximo es 2 ¿sí? y el mínimo de norma de X al cuadrado entre los Q de X igual a 2 es min de norma de X esto es lo mismo lo estoy poniendo de las dos maneras por las dudas que se encuentren una u otra es 2 novenos y donde se da y en los X asociados al autovalor 9 pero que su norma al cuadrado sea 2 novenos ¿esto lo podría hacer digamos trabajando con Rayleigh común sin invertirlo? no porque vos en Rayleigh común lo que encontrás es cuánto vale Q de X entre los X de norma constante y acá vos Q de X ya sabés cuánto vale por eso no se puede hacer Rayleigh directo porque Rayleigh directo ¿qué te dice? que Q de X es menor que 9 por norma de X pero vos Q de X ya sabés cuánto vale entonces no tiene sentido hacer Rayleigh directo lo tuve que invertir porque lo que yo quiero ahora es cuál es el mayor valor de norma de X no de Q de X si Q de X sé que vale 2 lo que no sé cuánto vale es la norma de X que es lo que quiero encontrar el máximo claro sí, sí creo que me estoy invaleando yo solo pero sí ahí lo entendí sí igual mirá lo vamos a hacer de otra manera geométrico otra forma y entonces a ver qué me dice en este caso pude invertir la desigualdad sin problemas porque justo los autovalores eran positivos exactamente y eso eran positivos no se puede hacer no se puede hacer esto después voy a hacer uno que no sean positivos quédense tranquilos ah bueno sí, sí después voy a hacer uno que no sea pero vamos a empezar por este y después vamos a ver qué pasa si no estoy en este caso pero este también lo voy a mirar porque para el otro caso no les va a quedar otra que hacer la otra que es la otra forma que es la geométrica entonces yo tengo que que es la geométrica y quiero el min de norma el max o el min de norma de x al cuadrado entre los x tal que que sea 2 entonces lo que voy a hacer es graficar esto voy a graficar este para algo vimos en la clase anterior los conjuntos de nivel voy a graficar el x1 x2 tal es que q de x valga 2 y me fijaré cuál es de esos el que tenga menor norma y el que tenga mayor norma y qué hacía para graficar eso yo decía yo quería x x igual a 2 bueno pero a lo puedo escribir como p por diagonal de a por p traspuesta entonces bueno toda la sustitución me queda x traspuesta por p por diagonal de a por p traspuesta por x igual a 2 pero a esto le llamaba y y era p traspuesta por x y entonces x es p por y y entonces no todo de vuelta me queda que y traspuesta o sea y 1 y 2 ¿no? esto es y traspuesta por diagonal de a por y y 1 y 2 es igual a 2 entonces sé que lambda 1 por y 1 cuadrado más lambda 2 por y 2 cuadrado es 2 bueno sabiendo que x es igual a yo ya tenía autovalores y autovectores de a los había encontrado acá ¿no? entonces 9 y 1 sobre 1 1 y menos 1 sobre 1 vamos a hacerlo bien entonces x es p que es 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 por y 1 y 2 o sea x es igual a p por y a esto le llamé b1 a esto le llamo b2 y lambda 1 lambda 2 era 9 y lambda 2 era 1 entonces esto me queda 9 y 1 cuadrado más 1 y 2 cuadrado es igual a 2 divido todo por 2 y me queda y 1 cuadrado sobre 2 sobre 2 novenos más y 2 cuadrado sobre 1 medio es igual a 1 entonces voy a graficar esto entonces para graficarlo primero los ejes pero fue una pregunta ¿no sería sobre 2 en vez de 1 medio? ay perdón ah sobre 2 sobre 2 sí sí muchas gracias sí sobre 2 ahí está gracias muy bien y este es x1 este será x2 perdón esto es x1 esto es x2 y para poder graficar lo que hacíamos era buscar y 1 los ejes principales que tenían las direcciones y sentidos y la escala de b1 y b2 o sea el 1 sobre raíz de 2 si esto es 1 sobre raíz de 2 y esto es 1 sobre raíz de 2 entonces este es el vector b1 entonces directamente ya sé que esto bueno no me salió mal después lo voy a continuar pero sé que este es el eje y 1 me importa que este era b1 porque me importa porque lo que me da es que acá está el 1 de la nueva escala y el otro era el menos 1 sobre raíz de 2 es decir menos 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 esto era b2 que me da el 1 de la escala y ahora esto es el eje es el eje y sub 2 y entonces tengo que en estos ejes graficar y 1 cuadrado sobre 2 novenos más y 2 cuadrados sobre 2 a ver si y 1 vale 0 y 2 vale raíz cuadrada de 2 esto de acá es al cuadrado raíz cuadrada de 2 si esto es 1 raíz cuadrada de 2 será por acá esto es raíz de 2 y lo mismo para atrás más o menos si esto es 1 esto será menos raíz de 2 pasa por estos dos puntos y después cuando y 2 vale 0 y 1 es la raíz de 2 novenos cuánto será esto a ver raíz de 2 sobre 3 1,4 raíz de 2 novenos profe es 0,4 0,4 perfecto entonces si acá está el 1 el 0,4 estará por acá en realidad ponemos raíz de 2 sobre 3 para ser más serios y lo mismo por acá menos raíz de 2 sobre 3 y entonces acá tengo la elipse no me va a salir bien el dibujito ustedes me van a perdonar pero no, no es imposible no, no, no tampoco me va a salir tiene que salir no bien pero tampoco del todo mal muy bien me salió espectacular bueno estos son los x1 x2 tales que q de x vale 2 y entonces quiero solo mirando estos cuáles son los puntos y cuánto vale cuya distancia desde el punto al origen sea máxima que me dicen en este punto y en este la distancia es máxima y cuál es la distancia en este punto es un punto que es múltiplo de b2 o sea está en s sub lambda 2 vamos a llamarle punto no sé x y a este x prima x va a ser un qué punto es es un punto múltiplo de b2 b2 vale 1 yo haría esto b2 vale 1 b2 tiene norma 1 entonces diría es el punto que voy a multiplicar por b2 y cuánto vale raíz de 2 o sea más menos raíz de 2 claro más menos raíz de 2 porque veo que acá es raíz de 2 y si acá esto es 1 es 1 por raíz de 2 en estos cuánto vale en estos la norma de x al cuadrado raíz de 2 que es la distancia de ahí a ahí pero al cuadrado 2 2 por b2 al cuadrado raíz de 2 al cuadrado entonces el max de norma de x al cuadrado entre los valores q de x igual a 2 es 2 y donde se da siendo x igual más menos raíz de 2 por b2 o sea múltiplos de b2 pero tal que la norma sea raíz de 2 si la norma al cuadrado es 2 y cuáles son los mínimos este y este otro y en esos puntos cuánto vale x y raíz de 2 sobre 3 por b1 más menos ¿no? y cuánto vale ahí en esos puntos la norma al cuadrado y raíz de 2 sobre 3 al cuadrado o sea 2 novenos y entonces acá me está quedando que el max de norma el min perdona el max era el otro el min ¿no? porque lo estoy viendo no, no, no estoy dándome cuenta que este punto es el que está más cerca del origen y este también en cambio estos dos son los más lejos ¿eh? que el min de norma de x al cuadrado pero no entre todos los dominios sino entre los x tal que q de x vale 2 ese valor mínimo es de norma al cuadrado es 2 novenos y se da en estos puntos estas son las dos respuestas que seguramente me dieron lo mismísimo pero igual para sacar donde lo alcanza si o si tenemos que hacer este gráfico ¿no? sí digamos a ver o hacen este gráfico o hacen lo otro lo otro también lo había hecho yo sin hacer el gráfico fíjate el max es 2 y en x asociado ese sublanda 1 que es b sub 1 de norma y la norma de b sub 1 es 1 o sea si quiero que la norma sea al cuadrado sea 2 va a ser raíz de 2 por b sub 1 ¿entendiste? sí me he mareado un poco pero sí sí ya entendí sí muy bien esto el gráfico lo pueden hacer siempre esto de hacer Rayleigh inverso o sea invertir Rayleigh solo en formas cuadráticas definidas positivas entonces vamos a otro ejercicio que va a ser una forma cuadrática definida negativa justamente o no o indefinida para para mostrarles otra posibilidad si fuera una forma que justo me apareció en la cabeza una forma cuadrática definida negativa lo que puedo hacer es tomar el opuesto de la forma cuadrática ¿no? porque la forma cuadrática va a ser toda negativa bueno tomo el opuesto en vez de decir que q de x valga 8 digo que q de x valga menos 8 o que menos ¿no? si a mí me dijeran digo voy a escribirlo acá el min de norma de x al cuadrado entre q de x igual a 8 y yo sé que q de x es menor que 0 para todo x entonces sé que menos q de x es mayor que 0 para todo x y entonces si quiero que q de x sea 8 lo que hago es que menos q de x valga menos 8 y entonces me trabajo con esta que es una forma definida positiva con el opuesto en vez de trabajar con la matriz a trabajo con la matriz menos a pero que valga menos 8 ¿se entiende? esto en el ¿por qué repito que me perdí? si digo si fuera si q de x es definida negativa ¿no? si q de x fuera definida negativa y me pidieran esto entonces digo bueno yo sé que q de x es menor que 0 para todo x porque es definida negativa ¿está bien? hasta acá ¿sí o no? sí muy bien si q de x es negativa cuando lo multiplique a cualquiera de q de x en cualquier x por menos 1 me va a dar positivo ¿estás de acuerdo? claro si entre todos los x q de x es negativo el menos q de x es positivo ¿está bien? entonces esta es definida positiva entonces no trabajo con si a mí me decían que q de x era x transpuesta por 2 menos 3 menos 3 5 esta es a entonces ¿cuál es menos q de x? menos q de x es x transpuesta por menos 2 3 3 menos 5 ¿está bien? y esta si esta digo cualquier cosa porque no sé si esta es definida negativa esta tiene que ser definida positiva ¿están de acuerdo? claro muy bien entonces una vez que yo ya sé que estoy trabajando con otra que ya es definida positiva ya puedo hacer lo anterior y chau pero no trabajo con q de x trabajo con menos q de x pero bueno si q de x valía 8 menos q de x tendrá que valer menos 8 pero la respuesta al final hay que volverle a cambiar el signo porque vos vas a querer porque vos vas a querer no porque vos que vas a buscar la norma de x al cuadrado ah es verdad y la norma de x al cuadrado va a ser simple positiva digamos buscar va a ser lo mismo decir min de la norma de x al cuadrado en q de x igual a 8 va a ser lo mismo que decir el min de la norma de x al cuadrado en menos q de x valiendo menos 8 y este es un definido positivo y te olvidás de todo yo digo para los definidos negativos que para que no tengan digo igual piénsenlo porque no me gusta les doy todo resueltito tampoco no está bien esto lo tendrían que poder elaborar ustedes de eso se trata segundo año de la facu pero yo no lo puedo evitar y soy medio madre ¿no? y les digo todo pero lo vuelven a pensar ustedes bien pensado por las dudas yo lo que voy ahora es indefinida entonces vamos a hacer otro ejemplo con indefinida que lo tengo acá q de x bueno q es de r2 en r tal que q de x es x transpuesta por a por x siendo a a ver tres medios cinco medios cinco medios tres medios siempre busco lo más fácil que me que me salga porque a la vista me voy a dar cuenta cuáles son los cuáles son los este los autovalores pero bueno y entonces hallar y acá van a ver si existe y esto va a ser muy importante el max de norma de x al cuadrado entre los q de x igual a cuánto a ver acá pero miren lo voy a poner como está en la guía ahora que me acuerdo porque es absolutamente lo mismo pero lo quiero poner del mismo formato a ver perdón dónde vi que les decía acá miren esperen que le voy a no voy a hacer esta porque no quiero hacer lo mismo que pasó la otra vez que ay no esperen porque quiero hacer las que yo ya hice las cuentas para que sí sí es lo mismo para que ustedes si no tendría que mirar si quieren la miramos acá les dicen a ver vamos a hacer este ahora vamos a mirar las cuentas tienen un q1 y un q2 q1 ah no no esto es bueno no 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 nada todo para atrás después de la clase que viene les voy a mostrar ese no vamos a hacer este vamos a decir esto voy a hacer algo parecido pero determinar encontrar si existen a ver el max de norma de x al cuadrado vamos a empezar con el min perdón que los estoy min de norma de x al cuadrado entre n 4 de q y max de norma de x al cuadrado entre las n 4 de q digo porque así lo van a ver aparentemente que no es otra cosa que decir q de x igual a 4 no decir el conjunto de nivel 4 de q de x es lo mismo que decir q de x igual a 4 pero digo para que lo vean así bueno y entonces si se fijan vamos a ver que los autovalores de a no a tres medios cinco medios cinco medios tres medios uno tres medios como era tres medios cinco medios acá es tres medios tres medios más cinco medios un autovalor seguro es cuatro y el otro tres menos uno a ver si está bien lo que estoy diciendo sí bueno entonces ya veo una consulta tienen algún orden los autovalores o bueno siempre traten de empezar con el más grande y los van ordenando nada más que para saber cuál es el máximo cuál es el mínimo pero acá no tienen obligación porque vos fijate que a mí no me el orden de los valores singulares era importante porque una factorización de bs tiene que cumplir por obligación que los autovalores estén ordenados pero acá yo no estoy haciendo una factorización de nada estoy buscando el máximo el mínimo entonces yo necesito el valor de cuánto valen los autovalores porque después voy a querer quedarme con el más grande para una cosa con el más chico para la otra por eso que en mi cabeza los ordeno para saber cuál es el más grande cuál es el más chico pero no tengo necesidad de escribirlos de alguna manera ¿se entiende lo que digo? está bien sí sí en dbs sí es obligación porque si no no es una factorización dbs bueno y s sublanda igual a menos 1 vamos a llamar lambda 1 y lambda 2 no es que siempre sean los mismos ustedes van a buscar autovalores y autovectores y al final todos los ejemplos yo pongo los mismos no es lo más sano pero bueno acá entonces no me va a quedar otra que graficar el conjunto de nivel 4 de q de x y ver cuáles son los puntos que estén más alejados y eso será el máximo de norma de x al cuadrado y los más cercanos pero a ver vamos entonces a sabemos que ellos ya vienen directamente ¿no? q de x que es igual a q monio de y si la matriz p es 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 a esto le llamo b1 menos 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 a esto le llamo b2 x es igual a p por y entonces ya estoy en y y digo 4 y 1 cuadrado menos menos y 2 cuadrado quiero que sea 4 porque quiero el conjunto de nivel 4 entonces me va a quedar y 1 cuadrado bueno sobre 1 menos y 2 cuadrado sobre 4 igual a 1 esto los x tales que x es igual a p por y son los x tales que q de x es 4 entonces esos son los que quiero dibujar estos x que en realidad dibujo estos y pero que son respectivamente estos x bueno entonces vamos a hacer el gráfico y yo ya veo que esto es una hipérbola las hipérbolas tienen punto más cercano al origen pero no tienen punto más lejano porque se va para infinito ¿no? igual ahora lo vamos a hacer gráfica x1 x2 y entonces b sub 1 era el 1 1 esto es 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 esto es b sub 1 eso me da el eje y sub 1 y el otro bueno menos 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 esto es b sub 2 acá está el 1 del eje y esto me da y sub 2 muy bien bueno entonces ahora tengo que en estos ejes graficar esta hipérbola y esta hipérbola yo sé que si y 2 vale 0 y 1 vale 1 o sea toca acá y 1 vale 1 y 2 vale 0 y 1 vale 1 toca acá y luego para poder graficarla yo sé que es una una hipérbola cuyas asíntotas van a tener van a ser las diagonales del rectángulo donde en i2 pongo valor 2 este es el 1 acá es el 2 este es el menos 1 menos 2 trazo esta este rectángulo ¿no? esto era todo como se graficaban las hipérbolas trazo bueno este rectángulo en las diagonales de este rectángulo van a estar las asíntotas muy bien y entonces la gráfica va a ser toco acá y se hace asintótica a las asíntotas de acá allá y allá y entonces acá yo ya estoy viendo bueno esto podríamos decir que continúa por acá ya estoy viendo que no tiene máximo porque se va para infinito entonces no es un una un conjunto acotado el conjunto de los puntos x1 x2 se acuerdan de análisis 2 que era un conjunto acotado era aquellos aquel conjunto cuyo tal que todos sus puntos podía encerrarlos dentro de una bola de radio constante dentro de una circunferencia sería en este caso y bueno esto no es acotado o sea puedo saber cuáles son los puntos que en este caso son estos dos en los que la distancia al origen es mínima pero no hay máximo o sea no existe el máximo de norma de x al cuadrado en estos en el conjunto de valor 4 que sería esto y en cambio digo el mínimo de norma de x al cuadrado en estos van a ser ¿cuánto vale esto? justo 1 ¿no? que es este de acá esto es la norma al cuadrado ya 1 que sería el 4 dividido el lambda sub 1 ¿no? eso lo tienen que mirar para no generalizar tanto y acá tienen lo que es una indefinida sí pregúntenme ¿acá profe podría usar Rayleigh común o no? no puedo usar Rayleigh porque Rayleigh común es lo mismo que te dije antes Rayleigh común ¿qué tiene que ser para las positivas? no Rayleigh invertido el inverso de Rayleigh es para los definidos positivos pero Rayleigh común es cuando quiero encontrar el máximo de Q de x entre los x de norma 1 o de norma constante y acá quiero encontrar entre los Q de x no quiero encontrar el máximo Q de x yo sé que Q de x vale 4 entonces no se cumple Rayleigh porque Rayleigh me está hablando de el máximo valor que pudiera tomar Q de x en los x de norma 1 y esto es el máximo valor que puede tomar la norma en los Q de x que valen 4 entonces nada que ver con Rayleigh ¿se entiende? claro perfecto gracias bueno vamos a dejar aquí porque estoy recansada se nota cada para